Son cinco cementerios de San Salvador que mantienen estrictas regulaciones para evitar más contagios de COVID-19. Los campos santos donde se aplican dichas medidas son el Maquilisguat, Monseñor Romero, Los Ilustres, Las Parcelas y La Bermeja. En este último, por normativa del Ministerio de Salud, no se permiten las visitas al sector Nuestra Señora de la Paz, zona exclusiva para entierros de COVID-19. Según la Administración General de Cementerios Municipales, en caso de entierros por defunciones diferentes al coronavirus, se permite la entrada de un máximo de 10 acompañantes. Si se trata de inhumaciones por COVID-19, se permite el ingreso de hasta tres personas. Para enflorar, solo se permiten tres personas por nicho, de las 8 de la mañana a 4 de la tarde, y la visita debe durar como máximo una hora. La Alcaldía Capitalina además recomienda a los visitantes de cementerios acatar las indicaciones proporcionadas por el personal de la comuna, como el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Informó para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar.